De esta antología de poesía hispanoamericana escrita por mujeres, les voy a leer un par de poemas de la poeta argentina Olga Orozco. Ella nació en 1920, falleció en 1999. Es una poeta que descubrí hace poco, me gusta muchísimo y me gustaría que ustedes la conozcan si es que aún no la han leído. Este primer poema se titula Las Muertes. He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia. Lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto. Inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima. Arenas impisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores. No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra. Mas su destino fue fulminio como un tajo. Porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha. Porque sólo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera. Esa y cualquier otra. Esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. Este poema está incluido en su libro Las muertes del año 1952. El otro poema lleva el título, lleva como título el nombre de la poeta. Olga Orozco. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe. El ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas. La sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones. Y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos. Unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor. La humareda distante de la casa donde nunca estuvimos. Y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido. Aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí igual que un espejo de sonrientes praderas. Y a la que tú verás extrañamente ajena. Mi propia aparecida, condenada, mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo. En un último instante fulminio como un rayo. No en el tumulto incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada. Entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo. Pero debo seguir muriendo hasta tu muerte. Porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños. Allá donde escribimos la sentencia. Ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón. Por cielo y por infierno. No, son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Este poema también corresponde a este libro Las Muertes de 1952. Estos han sido dos poemas de la poeta argentina Olga Orozco. Espero que les haya gustado. Gracias por visitar este espacio. Hasta una próxima lectura.